Buenas. Hoy les hablaré de Knig Commander. Descripción física. Especies. Humano. Género. Femenino. Un comandante que trabaja bajo las órdenes de las siete princesas caballeros. En la novela visual trabaja con Claudia, mientras que en el anime trabaja con Alicia. En la novela visual, su escuadrón fue capturado por una horda de troyes cuando los mercenarios Perro Negro atacaron el fuerte de Claudia. En el anime, ella y el resto de los ciudadanos de Alicia fueron capturados cuando la princesa entregó su fuerte. Bye, everyone. Have a good night. Okay. Bye.